Hola chicos, vamos a hacer un dictado, ¿de acuerdo? Os explico cómo vamos a trabajar. En primer lugar, leeremos juntos el dictado. Mientras se lee, nos escribe. Mientras leemos el dictado, nos fijamos en las palabras, para luego no cometer errores. A continuación, empezaremos el dictado. Yo dicto, tú escribes. ¿Que te faltará tiempo para alguna palabra? No te preocupes, te dejas un espacio en blanco y luego la completas, porque luego repasaremos el dictado. Yo lo volveré a leer tranquilamente y tú mismo irás repasándolo y fijándote en todo lo que has escrito. Si te falta alguna palabra o te faltan tildes, es el momento de escribirlas. Finalmente, corregiremos el dictado. Lo pondré en la pantalla y podrás corregirlo. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar leyendo juntos el dictado. Punto y seguido. Un perro ladraba a lo lejos. Punto y final. Muy bien. Vamos a fijarnos en las palabras que pueden ser un poco más complicadas. ¿De acuerdo? Empezamos por pueblo. Pueblo, B, L. B, L y B, R siempre van juntas en las palabras. ¿De acuerdo? Que no te líen. Primavera, con V. Cigüeña. Ojo con la cigüeña. Estos dos puntitos encima de la U, ¿cómo se llamaban? Diéresis. Cigüeña lleva diéresis. Y además lleva ñe, de España. ¿De acuerdo? Cigüeña. Había hecho. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho con H. Por lo tanto, había del verbo haber y hecho del verbo hacer, se escriben con H. Torre, doble R entre vocales. Campanario, con M, P. La M y la P, siempre juntas. Igual que la B y la R, o la B y la L. Nombres propios. Carlos, Beatriz y Rosa. Nombres propios, empiezan con mayúscula. Cogían, del verbo coger, con G. Y claveles, con V. Que no te líen, ¿de acuerdo? Y las tildes, que siempre nos cuestan un poquito, ¿verdad? Cogían, yato, lleva tilde aquí, para separar las dos vocales. Jardín, palabra aguda, acabada en N, también lleva tilde. ¿De acuerdo? Pues mira, vamos a volver a leer juntos el dictado y nos fijamos bien en las palabras, para luego hacerlas perfectas. Vamos a leerlo. Era primavera, punto y seguido. En el pueblo, coma, la cigüeña había hecho su nido en la torre del campanario. Punto y aparte. Carlos, coma, Beatriz y Rosa cogían flores en el jardín. Punto y seguido. Los claveles eran sus favoritas. Punto y seguido. Un perro ladraba a lo lejos. Punto y final. ¿Estás preparado? Muy bien. Pues prepara lápiz y goma, porque vamos a empezar el dictado. Vamos a escuchar y a escribir el dictado. Empezamos. Era primavera. Era primavera. Punto y seguido. Punto y seguido. Punto y seguido. En el pueblo. La cigüeña. La cigüeña. La cigüeña. Laありpa. La magia. ¿Había hecho? ¿Su nido? ¿En la torre? ¿En la torre? ¿En la torre? Del campanario. Punto y aparte. Carlos, Beatriz. Y Rosa. Cogían flores. En el jardín. Punto y seguido. Los claveles eran sus favoritas. Punto y seguido. Un perro. Punto y seguido. Ladraba. A lo lejos. Punto y final. Muy bien. Pues ahora vamos a volver a escuchar el dictado y a repasar lo que hemos escrito. Las tildes, las h, todo eso. ¿De acuerdo? Empezamos. Era primavera. Punto y seguido. En el pueblo, coma, la cigüeña había hecho su nido en la torre del campanario. Punto y aparte. Carlos, coma, Beatriz. Y Rosa. Cogían flores. En el jardín. Punto y seguido. Los claveles eran sus favoritas. Punto y seguido. Un perro ladraba a lo lejos. Punto y final. Aquí tienes el dictado para poder corregirlo. Para poder comprobar si lo has hecho perfecto o si puedes mejorar. ¿De acuerdo? Fíjate en la palabra que hay en pantalla y en la que has escrito. Si son distintas, la corriges. Si son iguales, adelante a por la siguiente. Y si te has equivocado, tranquilo. ¿De acuerdo? Es normal equivocarse. Y si te das cuenta de los errores, nunca más lo repetirás. Así que repasa, corrige, fijándote mucho. Utiliza todo el tiempo que necesites. ¡Hasta pronto! Tienes en el momento para ser buen tiempo rooms. Te las que me aguasó. Te las que se descubruORDe. Lo culp Tomás y aguas. Los pasos que provienen los pero폰, te la retene. Lo culpago del tiempo, Gracias. Gracias.